Y atrás siento que la tristeza se asentí y está seguido Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de Y la tuya se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero no sé si puedo repartir Y hoy no sé vivir, hoy no sé vivir Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender 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 Gracias.